Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Dos elementos nos obligan a reflexionar y estos constituyen parte de lo que denominamos el pacto fiscal. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal tienen una datación de 1978. Hemos estado aludiendo al pretérito en esta sesión. Creo que vale la pena reflexionar a lo cerca ya de más de 40 años que tiene este pacto fiscal. Muchas discusiones que hoy en las reservas han puesto sobre la mesa, muchos compañeras y compañeros de diferentes grupos parlamentarios, hacen alusión a temas que tienen que ver con la redistribución de los recursos recaudados. Hay dos temas importantes que ahí han estado repitiendo. Las aportaciones y las participaciones federales son dos temas que en los años recientes, y no sólo estos, en los últimos 30 años, han sido sujetos de modificaciones, se han transformado. Hacer modificaciones particularmente a estos fondos de manera directa sería ocioso, porque no tienen un objetivo ya que cumplir con el que nacieron. Es decir, muchos municipios se verían beneficiados por una nueva fórmula de la redistribución de los recursos fiscales. En todo caso, entonces, esta reserva tiene que ver con un capítulo único y un título particularmente que tiene que ver con el federalismo, en el cual ni siquiera estamos pidiendo recursos, estamos pidiendo que ahí se incorpore una fracción decimosegunda que haga alusión a que se instale y se revise este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y esta Ley de Coordinación Fiscal, que se hagan los ajustes necesarios para una redistribución más equitativa. Mi pregunta que les hago es, si creemos que en 40 años todo, como dicen en Economía Ceteris Paribus, permanece constante, no lo creo. Los contextos, las geografías, las regiones, los polos de desarrollo han cambiado, han entrado en dinámicas distintas. Por lo tanto, es necesario sentar a discutir a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación y a las entidades federativas para que participen y sean escuchadas sus peticiones de la nueva geografía económica que hoy subyace en el escenario nacional. Esto nos traería muchos beneficios en términos relativos de cómo repartir el dinero. Y cierro con esto, los municipios que hagan una recaudación fiscal también podrían ser sujetos de compensaciones, de beneficios que ahí pudiéramos implementar. Pero vamos, la discusión es larga y estaremos próximamente dando algunos detalles de cómo podría ser el camino. Es cuanto, presidenta. Gracias. Diputado Mario Alberto Rodríguez.